De vuelta con mucho más de Chica al Día, ayer los latinos vivimos momentos de gloria cuando nuestra música se impuso en la pantalla americana. Nuestra Mayre Martínez brilló en la primera edición de La Voz USA y por supuesto quedó entre los 16 concursantes, quedó entre las cuatro finalistas. Nuestra Mayre con profesionalismo se lució y todos los que apoyamos la carrera de esta valiosa cantante cruzamos los dedos para que se alzara con la estatuilla con mucha atención. Además que Jackie Bracamontes hizo el anuncio y J.D. Mike Rijos se convierte en la primera ganadora de La Voz USA. Vamos a recordarlo. Todo el mundo decía que había pasado ahí, que los votos de la audiencia eran por Mayre Martínez y no por esta chica que también es súper talentosa. Sí, eso no se niega. Era del team de Luis Fonsi, pero Mayre tenía todas las condiciones para llevarse esta estatuilla. Mayre hizo un trabajo excepcional, sobre todo en las últimas galas cuando cantó Mi Tierra, que dijo Venezuela te llevo en el corazón. Y la vez anterior, cuando hizo la versión de Amor Foda, yo soy fan de Mayre. Yo sé que tú enviaste por el grupo todos los videos de Salía Ella en el piano. Esa versión le quedó increíble. Exacto. Y me siento súper orgulloso de que dos venezolanas hayan llegado a la final de La Voz USA y de que Mayre haya estado en el primer lugar. Porque para mí es la ganadora. Esa chica ha demostrado que tiene una voz maravillosa, privilegiada, potente. Además, hermosísima, encantadora. Yo soy fan de Mayre, lo admito. Además, no me equivoco, la otra venezolana quedó en el tercer lugar. Correcto. Algo así. Quedó en el tercer lugar en La Voz USA. Y la ganadora, bueno, es esta chica de origen boricua, quien había participado ya en La Voz Kids. ¿Quién va a decir eso? Estuvo en La Voz Kids, estuvo en La Voz México. No. Y en otro, no, en la banda de Univisión también participó. Así que tiene un máster en reality shows y con toda esa experiencia la llevó al escenario, hizo su mejor desempeño. Tiene tan solo 18 años. Yo creo que eso pudo haber sido un factor determinante para ganar. Que a lo mejor vieron que tiene toda una carrera por delante por la edad. Sí, pudiera ser eso. Bueno, a lo mejor hay otras variantes que a lo mejor la desconocemos. Uno dice, Mayre se llevó todo el apoyo de la audiencia con los votos. Pero a lo mejor también esta chica los tuvo. Lo que pasa es que como uno es venezolano y siempre apoya a Mayre, uno le da a lo mejor se molesto, le da rabia que no se haya llevado esa estatuilla. Pero también la otra chica lo merecía. Es así. Pues les cuento que el pasado sábado, Melissa Rauseo en su programa Sábado en la Noche también tuvo a Daniel Nguyen a propósito de la conversación que tuvimos con él el pasado viernes. La periodista le preguntó a Nguyen sobre la opinión de Janely Quintero de no reconocerlo como un cantante famoso y esto le contestó el cantante a la modelo y presentadora en Sábado en la Noche. Esto está de ring. Sí, se dijeron y nos dijimos. Con la misma moneda, luego de que la presentadora Janely comentara que ella no conocía a Daniel Nguyen como un cantante famoso en Venezuela, el intérprete aseguró que él tampoco la conoce ni sabe quién es. ¿Tenemos el material para ver este video? Daniel, ¿qué le dirías a modelos como Janely Quintero, quien aseguraron a través de las redes sociales, y voy a leer textualmente, será el número uno que llevaba en la camisa de algún deporte que practicaba porque no lo conocía como cantante famoso? ¿Cuándo el presentador del programa dijo que tú eras número uno en tu país? Realmente no conozco a Janely Quintero, ni sé quién es. La mayoría de los comentarios... Ya va, pero primero, ¿qué necesidad tiene la señora Janely Quintero de utilizar lo que pasó con este señor en España, con este chico, y decirle, nadie te conoce? ¿Por qué ese enfrentamiento entre venezolanos? O sea, ella no puede sentir lo que ese muchacho en ese escenario, con los nervios, todo lo que ha tenido que pasar en España, porque él lo dijo, él se va a una plaza todos los días a cantar para poder sobrevivir con su esposa. ¿Hacer esto? ¿Qué necesidad? Y que en ningún momento él dijo que él era número uno en Venezuela. Y ella dice que ¿por qué no lo corrigió? Exacto, eso lo dijo fue el presentador, que era muy exitoso en Venezuela. Y si hacemos memoria, él tuvo varios temas muy pegados en el país, en Venezuela. Quizá es un cantante nuevo para mucha gente, para los que están fuera del país, pero eso no le desmerita la carrera ni a él. Y él tampoco tiene por qué desmeritarla de ella diciendo yo no la conozco, porque sabemos que Janely Quintero hizo una excelente representación en el Miss Venezuela, quedó como Miss World Venezuela, participó en el Miss Mundo, ha sido presentadora de Televen. Entonces yo creo que aquí es como dando y dando. Venezolanos, vamos a apoyarnos, dejen de estarse tirando. Eso es lo que te voy a decir, yo te voy a decir algo, aquí no se trata de la competencia si conocían a Janely, que fue al Miss Mundo, o si no conocían a Daniel Wen, que era cantante. Cualquier venezolano en el mundo que está en el exilio, que forma parte de esa diáspora, hay que apoyarlo, porque emigrar no es fácil, empezar desde cero no es fácil. Entonces Janely salir diciendo no te conozco, y a lo mejor Daniel decir tampoco conozco a Janely, no es el propósito lo que queremos lograr nosotros de la unión en estos momentos. Fíjate que después que él hace esas declaraciones en sábado en la noche, Janely sigue con el conflicto, con la pelea en las redes sociales. Yo creo que tiene demasiado tiempo libre, entonces ella agarra el teléfono otra vez y empieza nuevamente a atacar a Daniel. Mira, Janely dice lo siguiente, cuando le escribía a mi productor para ser entrevistado por mí para el programa número uno de Talento Emergente, Somos Talento, transmitido por Benevisión, no decía que no me conocía, me dijo que hasta vio el Miss con sus amigas y votaba por mí. En fin, es normal tus declaraciones cuando te consigues con alguien que no te complace y apoya en decir, sí, es una víctima. Me parece extraño que no aclaraste lo que dijo el presentador, que eres el número uno, Daniel Nguyen. La humildad no es decir, soy humilde. Ponte que en el momento no reaccionaste, pero así como hiciste un video para hablar de lo que dijeron los jueces, aprovecha y haz otro aclarando. Que no eres el número uno en la música en Venezuela, no engañes al público, no justifiques tu mala presentación con ataques de xenofobia, nos representas como venezolano, corrijo, demuestra que internacionalmente un concurso se gana con talento, no con lástima, sino mira a tu colega Maire Martínez que no anda con estos shows, su voz habla por ella. Yo siento que lo que Agnery está buscando es protagonismo, es una realidad, o sea, ¿qué necesidad tiene? Además, ella tiene unos hijos, hay que dedicarle el tiempo a los hijos, yo no me voy a poner, déjame meterme aquí con esta artista y tú y decirle por qué haces eso. De verdad que ya, las redes se usan para otra cosa. Es momento de construir y utilizar las redes sociales de manera positiva y es por eso que ahora yo me voy a hacer propaganda. Kerli, tengo un seminario sobre las redes sociales aquí en Miami, así que señores, es gratis, escríbanme y se conectan para que la usen en positivo. Te necesito. Viste, yo aprovecho y me hago publicidad aquí. Necesito subir de seguidores. Vamos, pero de manera positiva. Mira, esta noticia también fue tendencia en las redes sociales. Exacto. ¿Sabes que cuando a mí me decían Jessie Joy, yo todavía me confundí, decía, quién es la mujer y quién es el hombre con estos nombres? Claro, resulta que Jessie es la chica y Joy es el chico. ¿No? No. Al revés. La cantante, a ver, vamos a ver, déjame ver si estoy en lo correcto, porque el chisme dice así. La cantante Jessie Huerta del dúo Jessie Joy dejó a sus fanáticos con la boca abierta, entonces sí es Jessie, al notificar a través de un comunicado su estado de preñez y a la vez su intención de formalizar su relación con otra hermosa mujer. Aquí el comunicado. Después de siete años todos quedamos asombrados. Vamos a verlo. Lo tenía calladito. Ella dice algo así. Sí, quería compartirles esta noticia tan hermosa e importante en mi vida hasta el día que ese día llegara, pero hay quienes por morbo están desvirtuando la información. Desde pequeña he visto preferencias sexuales más allá de blanco y negro, dos personas amándose con consentimiento. Para mí es amor sin importar el género. Luego nos dice, yo seré, me dedico a la música y cuando me paro frente a mis queridos compañeros de prensa, hablo sobre eso, ni trabajo, ni más ni menos. Yo seré quien decida cuándo y cuánto compartir de mi vida privada o intimidad con el mundo, como lo he hecho hasta el día de hoy. Los amo a todos y a cada uno de ustedes y agradezco de manera infinita el tenerlos. Yo quisiera preguntar algo a ella. ¿Qué será? ¿Cómo haces tú para ocultar una relación de siete años y una barriga? Bueno, porque la barriga es reciente, a lo mejor todavía no está. Ah, pero ¿cómo haces tú para ocultar durante siete años un matrimonio? Sí, bueno, ha hecho... En un medio y una mujer tan exitosa como ella y su hermano no salía a la luz pública su sexualidad y que tenía pareja y estaba casada. Exactamente. Bueno, ha hecho un trabajo de mantener su vida privada, de manera muy privada. ¿Pero dónde va? ¿A qué sitio? ¿Dónde sale? No sabemos qué hace. Para que no sepan nada de uno. Exactamente. No sabemos cómo hace. Bueno, se ha dedicado, como bien lo dijo el Pousy, se ha enfocado a hablar de su trabajo, de su música y dejando su vida privada en un ladito. Al regreso hablaremos de un personaje que amábamos tener aquí en Chica al Día, Cheryl Rubio. Ya venimos. Gracias. ¡Gracias! Gracias.